Ahora, Sergio Mayer ayer tuvo un altercado justamente con Paul Stanley por culpa de Bárbara, o sea, Bárbara en la cocina va y le calienta la cabeza a Mayer, ¿no? Y le dice, pues tú dijiste esto de Paul, ¿no? De que chistines y que qué prefieren, si un chistín o un original, ¿no? Sí. Y entonces Paul estaba cocinando una pastita y voltea con cara de, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste, ex Garibaldi? Y entonces el Sergio le dice, pues sí, pues yo dije eso y luego ya, pues ya lo dije, ¿qué quieren, no? No, pero que no sé qué. Y todo fue por Bárbara, o sea, Bárbara fue el grillito, el diablito que va y... Es que te digo, está saliendo la verdadera personalidad de esta señora. La verdadera maldad, ¿no? Bárbara mete cizaña, esa es la palabra, Adriana. Sí, la verdadera maldad le está brotando dentro de la casa. Yo digo, todos sus amigos que la han estado defendiendo, Lore de la Garza y algunos más, ya no la defiendan. Ya mejor no metan las manos al fuego, porque qué tal que lo que le queda de la casa hace algo más feo. Y ya mejor, de esas veces que dices tú, no, no vengo con ella, no vengo con ella, paso de largo. ¿Sí o no? Sí. Oye, y luego ya ves, ya inventaron otra vez, lista, una lista, ya, ahora que ya no se cumplió la anterior. Hay una nueva. Hay una nueva teoría de conspiración. Un spin-off de la anterior. Ya hay una nueva. Oye, ¿cómo les encanta, verdad? Les encanta decir que de estas, este, teorías de conspiración. Y según esa lista, ¿quién sale próximamente? A ver, ahí te va, aquí la estamos viendo en pantalla. Ahí te lo digo, deja, nomás me pongo los lentes. Entonces, sería Emilio Osorio, el siguiente expulsado. Luego Wendy Guevara abandona la casa. Nicola, el siguiente expulsado después de Wendy. Mariana Barbie, ¿ok? Apio, Jorge y a la final llegarían Paul Stanley, Bárbara Torres, Sergio Mayer y Poncho Benigri sería el ganador. Pues no me suena tan mal que llegue Bárbara, como la estoy viendo. A como va, ¿eh? Pero pues claro que le va a atinar con Emilio y va, la lista va a rifar como dos semanas más hasta que les tumben el evento. Supuestamente se va, Wendy, ¿no? Sí, que va a abandonar la casa. Este, ¿tú qué crees? Que sí entonces el domingo Emilio es el expulsado. Eso está cantadísimo. Son tres, ¿no? Los nominados. Mayer, Paul Stanley y Emilio Osorio. Era la Barbie, pero anoche la salvaron. Exacto. Entonces, ¿tú crees que se va Emilio? Tú crees, chiquis. Yo sí creo que sí. Ajá. Ahora, ayer... ¿Quién cree que se va, Faranduleros? Pónganos en el chat. Ayer acusaban otra vez de que Paul Stanley tiene ventaja dentro del juego. Ajá. Porque, haz de cuenta que horas antes de irse a la cena de los nominados, donde hubo una dinámica de aventar un corcho y que cayera en una copa. Sí. Él estuvo practicando el mismo juego en el cuarto. Todos estaban en la sala platicando y él estaba practicando eso casualmente. Y entonces la gente en redes sociales considera que le dan información privilegiada. Pero yo digo, sería tan evidente. Claro. Además, el privilegio tampoco era como, te vas a salvar por tres semanas de nominación. O sea, es un privilegio que ni siquiera va a poder usar. Si Emilio sale, no lo va a poder usar. Porque era un privilegio en la siguiente nominación y ya no estaría. Ajá. ¿No? Finalmente lo ganó Emilio, ni siquiera lo ganó Paul Stanley. Pero bueno, en redes sociales que nos encantan las teorías de conspiración, esa es una de ellas.